Te cuento una noticia, más bien una historia. Bueno, en realidad es una noticia que tiene una historia. Reabrimos el Alvear. Sí, en serio, reabrimos el Alvear. Por si no sabías, es el teatro que está sobre corrientes casi enfrente del San Martín. O a lo mejor sabías eso, pero no que lleva el nombre de un presidente que se enamoró de un artista. Reabrimos el Alvear. Pero no es nada fácil. Para reabrir un teatro hace falta mucho trabajo y mucho oficio y muchas ganas y mucho amor. En realidad no es que hacen falta, porque todo eso lo tenemos. Tenemos creadores que imaginan el nuevo teatro y restauradores que rescatan el origen. Tenemos quienes retapizan las butacas y pulen los bronces y miden y cortan y sueldan y todo eso. Tenemos un texto magnífico y unos artistas consagrados y gente que lija, pinta, lija, pinta y así hasta que queda perfecto. Tenemos grandes escenógrafos y grandes albañiles. Tenemos productores que resuelven lo posible y lo imposible también. Tenemos los mejores técnicos y los mejores asados de obra. Y carpinteros, yeseros, fleteros y mucho eros. Tenemos que ensayar una obra dentro de otra obra. Con una gran dirección de obra teatral, una gran dirección de obra edilicia y la mejor dirección postal para un teatro. Corrientes, 1659. Tenemos escultores, sutileros y pintores de brocha gorda, fina y muy fina. Y actores que leen, releen, ensayan, se divierten, se ponen serios, toman mate y actúan. Tenemos especialistas en procesos administrativos y en comunicación y grandes maquilladores y peluqueros. Tenemos tecnología y mucho oficio. Y tenemos madera, tornillos, enduidos, cuchara y cucharín. Tenemos quien piensa los colores y las texturas y quienes confeccionan la escenografía. Y artesanos que hacen bocetos, moldes, maquetas y cosas con ojos expertos y dedos mágicos. Tenemos diseñadores de vestuario y las manos maestras de nuestra sastrería. Y muchas personas que limpian con ganas para que todo quede prolijo. Como el primer día, que fue hace mucho, pero ahora es otra vez. Reabrimos el alvear y estamos remanija. Eh, perdón. Quisimos decir que estamos muy entusiasmados. ¿Y vos?